Luciano, felicitaciones por este inminente estreno de Un Buen Retiro. Muchísimas gracias, muy contento. Trabajamos muchísimo para que se pueda realizar y ya verlo que es un hecho, estoy muy contento. Bueno, y además qué lindo ver también a Flor acompañándote. Digo, cada vez más consolidada esta pareja hermosa. Ella tiene más tiempo ahora que terminó las grabaciones, la conducción, de compartir. Sí, es una gran compañera. Fue una de las tantas cosas que hablamos cuando nos conocimos, de poder acompañarnos siempre que sea cómodo y estemos los dos a gusto y la pasemos bien. ¿Y cómo la veías ella en el rol de conductora? A mí me gusta todo lo que hace, pero porque me gusta ella. Y muchas veces no logro ser lo imparcial que debería, pero yo sé que tiene un talento enorme y sé que tiene con qué y eso no se discute. Ella incluso con toda la buena onda nos contó, porque esta semana salieron algunas cosas de las grabaciones que vos también has escuchado. ¿Vos cómo la veías a ella cuando venía a grabar? ¿La veías contenta o la viste alguna vez triste, esto de que se habló? Cansada la veía, cansada, con todas las cosas que tienen que ver con una grabación. Pero bueno, eso también tiene que ver con el lugar que ocupa ella, con el lugar en el que está. Yo qué sé, yo trato de decirle todo lo que puedo de tantos años laburando. Después, todo lo que le suceda a ella va a ser mejor que le suceda. Mirá vos, todo lo que le suceda a ella va a ser mejor que le suceda. La veía cansada, yo con mis años trato de orientarla un poco. No se quiere meter mucho, trata de orientarla, con lo cual, como ya te dijimos, llegaba y él le rompía las pelotas soberanamente y quería llegar allá con... Y hoy, ¿qué pasó? Ella no completó la frase, cansada del ex. O sea, cansada del ex. Pero las parejas están para eso. Las parejas están para eso, si no para qué, si no está para sostener. Él también debe grabar de vez en cuando alguna ficción y quizá viene medio, ¿no? Cuando se peleaba con algún otro. Bueno, ella es más pichona, más pichona, más cachorra. Las parejas están para sostener. Totalmente. Para sostener y para no coartarte la libertad en nada. Pero una cosa es llegar cansada y otra cosa es llegar triste, ¿eh? Claro. Es una diferencia. Bueno, él habla de cansada. Él es... Y porque es un caballero. Y a partir de la presentación de su ficción, chicos, ¿qué me viene a hablar tanto? Pero es generoso. Pero voy a hablar tanto de... No, está muy enamorado y es generoso. Y también lo escuché decir que él cambió un montón y que si de verdad algo lo hubiera molestado, estoy hablando de Luciano Castro, lo veo un tipo con unas herramientas como para levantar un teléfono y decir, che, ¿qué pasa? Igual también entiendo que no se va a meter en el laburo de... Claro, ¿hasta dónde? Ya es grande, Flor, por más que sea joven. Sí, hago su límite. Es adulta. Te sí que terminó... La verdad, vamos a decirlo, que terminaron las grabaciones e insistimos con este dato. Terminó las grabaciones, no tiene tiempo, el programa es grabado hasta fin de año. Si no, la cosa hubiera ido increyendo porque la última vez Viña le dijo a la gente de producción, yo no laburo más. ¿Y saben qué también pienso? Yo no vuelvo mañana. Bueno, sí, la pasó. El tema se cortó justo a tiempo, digamos. Cuando ellos terminan la última grabación, existe y sucede la última pelea fuerte. Es ahí cuando ella dice, ¿por qué me habré enamorado de vos? Está agrandado, no lo aguanto más. En ese momento, si hubieran tenido que grabar el otro día, ella ese día no volvía. Después, bueno, no se hablaban, a partir de que nosotros lo contamos y que se hace público, sí hablan, como contó recién Adri, en la llama, bajan los decibeles, bajémosle el tono a chapelea, tenemos que seguir laburando juntos, no seamos boludos. Esto nos costó mucho, quisimos mucho que esto nos pase y veremos cómo se reencuentra. Lo lógico entonces sería que si este programa sigue, ella no esté. Si vos realmente la pasaste tan mal en un lugar, me parece que ella tendría que dar un paso al costado, porque le va súper bien con su música, con lo que hace. El tiempo dirá que pase y como siempre nos dará o no nos dará la razón. Sí, yo creo que ella no se lo va a querer perder. Pensáme en esto, volviendo a lo de Luciano, ¿no? Que, digo, Luciano es un tipo que experimentó lo mismo. Primero porque conoció a su ex-mujer, a Sabrina Rojas, trabajando básicamente en aquel entonces, en aquella obra de teatro en Mar del Plata, ¿te acuerdas? Y luego trabajaron siendo ex, trabajaron en otra obra de teatro, en el último año, en desnudos, cuando ya eran ex. Me parece que Luciano en ese sentido es un tipo que tiene experiencia y además pasó... ¿Y qué hizo Luciano? Se terminó yendo de la obra. Bueno, tuvieron un año, un año trabajando juntos. Sí, porque iba a tu club, pero caía con el sonajero. Es muy difícil superarlo eso, muy difícil.